¿Hace cuántos años? ¿De qué material hay de 20? Esta producción, ¿cómo se puede cuantificar? ¿O es por pedido? ¿O tiene una producción fila, semanal o mensual? ¿Y a dónde son las 20? Sí. Sí, yo etéuto en una plantada, pues en.. a las 14. Ya se me gusta. Gracias. Gracias.